Si me muero, que sepan que he vivido, luchando por la vida y por la paz. Apenas he podido con la pluma apláudame el cantar, apláudame el cantar. Si me muero, será porque he nacido, para pasar el tiempo a los de atrás. Confío en que entre todos dejaremos al hombre en su lugar. Al hombre en su lugar. Si me muero, ya sé que no veré. Naranjas de la china, miel trigal. He levantado el rastro, esto me basta. Otros se echarán, otros se echarán. Si me muero, que no me mueran antes. De agiros, el balcón, de par en par. Un niño, acaso un niño está mirándome. El pecho de cristal. El pecho de cristal. Si me muero, que sepan que he nacido, para pasar el tiempo a los de atrás. Confío en que entre todos dejaremos al hombre en su lugar. Al hombre en su lugar. El pecho de cristal. El pecho de cristal. El pecho de cristal. El pecho de cristal.